Que la Junta se va a personar en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Institución Nº 2, que se está tramitando en ese juzgado en relación con la compra del edificio de Arroyo y con los terrenos de Portillo. Y nos vamos a personar porque han cambiado las circunstancias en relación con lo que ocurrió el 26 de noviembre, cuando el Juzgado de Institución Nº 2 nos ofreció acciones. En ese momento el propio juzgado decía que en caso de que no se ejercitara, el Ministerio Fiscal, por supuesto, seguiría ejercitando la acusación y que iba a defender los intereses de la Junta como que estuviera personada. Evidentemente, nosotros tenemos plena confianza en el Ministerio Fiscal. Pero desde ese momento hasta hoy las circunstancias han cambiado. En ese momento la Junta de Castilla y León, a raíz de que estaba personada además la ADE, casi hasta ese momento, y a raíz también de las informaciones periodísticas, evidentemente hubo unas tasaciones por un perito designado por el juez, tanto del edificio de Arroyo como de los terrenos de Portillo, que eran superiores al precio al que la ADE, en ese momento gesturcal, compró tanto el edificio de Arroyo como los terrenos de Portillo. Por lo tanto, en base a estas acciones periciales, como digo, y acordadas por el Juzgado de Institución Nº 2, pues entendíamos que no se había producido ningún perjuicio para la hacienda de la comunidad. Como digo, las circunstancias han cambiado. En estos momentos, a raíz de la petición del Juzgado de Institución Nº 2, en el que se nos pedía el mobiliario, y nosotros, bueno, miramos además del mobiliario, una cuenta que se llama Instalaciones, que no sé si estará comprendida o no dentro de lo que es el mobiliario, y ahí sí se han detectado una serie de irregularidades que podrían ocasionar un perjuicio para la hacienda de la comunidad. Y por lo tanto, como digo, las circunstancias han cambiado, y en este momento se ha dado órdenes a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León para que se personen en ese procedimiento. En relación con el tema de las instalaciones, donde evidentemente se detectan irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito, y también se pide una pieza separada, con el objetivo de agilizar el procedimiento, porque es un procedimiento que el propio juez ha declarado complejo, y por su complejidad, pues lo que nosotros desearíamos es que el tema de las instalaciones y del mobiliario se resolviera lo antes posible, y evidentemente que se esclarezcan los hechos, porque somos los primeros interesados en que esto ocurra.